A ver, imagina, empiezo la noche anterior, habíamos comido, estuvimos en casa, era Shabbat, entraba el Shabbat y desde ese momento no solamente era Shabbat sino también era Sukkot, Simchat Torah, donde se lee, donde se enrolla la Torah de alguna manera, el libro sagrado para empezar el año nuevamente para todas las lecturas. O sea, estábamos en casa, estábamos toda la familia, estábamos mis tres hijos, mi esposa y yo, el novio de mi hija, estábamos comiendo, normal, vinieron los amigos de mi hijo a estar acá en casa, están en el balcón, en el mismo lugar donde los estoy atendiendo y nos fuimos a dormir día normal, noche normal. Nos fuimos a dormir dejándole la casa, digamos, a los chicos para que hagan su vida de jóvenes. A las seis y media de la mañana, ocho millones de personas se despertaron con una alarma, la alarma que anuncia, digamos, la llegada del peligro de algún tipo de explosión o algún tipo de misil para que vayamos todos los refugios. Y así empezó todo, pensando que esto iba a ser uno más de los conflictos que hemos vivido a través de los años. Nosotros vivimos acá hace diez años, pero después, con el correr de las horas, ya nos fuimos dando cuenta, nos fuimos dando cuenta con las noticias y con las cosas que fueron llegando a nuestros teléfonos y lo que les sucedió a amigos o hijos de amigos o amigos de amigos, nos dimos cuenta que esto era una situación completamente diferente y completamente, llamémoslo así, diferente a todo lo que pasó antes. Sin saber de lo que puede llegar a pasar en el futuro, así que eso fue, digamos, era de saltar de la cama, despertar a toda la familia para meternos en el refugio y bueno, de ahí en más, esperar. Esperar y ver lo que pasó con total sorpresa, total miedo, total tristeza, especialmente sabiendo que esta salvajada que han hecho esta gente que no tienen perdón de Dios, de nadie. Mariano, ¿dónde estás en este momento vos? ¿En qué estado estás? Yo estoy en, digamos, a 15 kilómetros de Tel Aviv, o sea, yo estoy en la parte central de Israel, digamos que Tel Aviv está en la costa, nosotros estamos, si se quiere, 15 kilómetros para el este de Israel, a 10 kilómetros de la plaza, digamos, ¿no? O sea, y aproximadamente de Ashkelon, Ashdod, de Zerod, donde están, digamos, donde están atacando esta gente, esta gente estamos a 40, 50 kilómetros, digamos, ¿no? Este es un país muy chico, un chico en donde no solamente estamos todos en cercanía, sino que nos conocemos todos. Hay amigos de amigos, hijos de hijos, hijos de hermanos, hijos de todos que están, que fueron tocados o van a ser tocados de alguna manera u otra por esta guerra. Mariano, hace unos minutos nada más estaba con nosotros en los estudios Uri Jarás, que es el presidente de la comunidad judía acá en la provincia del Chaco, y nos hablaba justamente de las distancias, de lo que son las distancias para que nos dimensionemos, lo comparaba con la provincia de Tucumán. Y mi pregunta es, para que nuestra audiencia también pueda comprender cómo son estas distancias, desde los focos de los ataques, desde un extremo hasta Jerusalén, ¿cuánto es la distancia que hay? A ver, desde donde estamos nosotros, desde Tel Aviv a Jerusalén, tendremos 50, 60 kilómetros, digamos, ¿no? Desde Tel Aviv a Jerusalén. Sumale unos 20 kilómetros más, 30 kilómetros más, en línea recta, ponele que también sigan siendo 60 kilómetros, donde esta gente puede tirar sin ningún tipo de problema, algún tipo de misil de mediano alcance. Obviamente que ellos, con las primeras baterías de ataque, fueron atacando, digamos, la zona central, que es donde, básicamente, ellos nunca pudieron llegar, o donde más duele, porque acá, en este lugar, es donde está toda la parte tecnológica del país. Digamos, la zona sur y la zona norte es más, si se quiere, rural. En la zona sur tenés muchos kibbutzim, en la zona norte también tenés muchos kibbutzim, tenés toda la parte de la Galilea, en donde tenés otro frente de conflicto, que es Líbano y Siria. Entonces, esta gente, o sea, tenés unas distancias de 60, 80 kilómetros. Yo tengo un hermano, mi hermano mayor, que vive en Berceba, que está a escasos 10, 15 kilómetros de la Franja de Gaza, en la parte sur, digamos, ¿no? Es donde, digamos, es la ciudad que es la frontera norte, la primera frontera del desierto del Negev, en donde, bueno, Ben Gurion fue hace muchos años, digamos, a colonizar esa parte, digamos, que es básicamente tierra de arena. Pero ahí hay muchos kibbutzim, muchos argentinos y mucha gente que originalmente creyó en el proyecto sionista y que vino aquí, digamos, a establecerse, a vivir y a desarrollar este increíble país en donde hoy estamos viviendo tanto nosotros, nuestra familia y especialmente mis hijos. Mariano, mencionabas, tu hermano está ahí muy, muy cerquita de la zona de máxima tensión. ¿Cuál es la recomendación que se le da, no? ¿Se les pide que en lo posible puedan alejarse? ¿Cómo serían los pasos a seguir para ellos? A ver, más allá de todo esto, nosotros vivimos en un frente de conflicto bastante, si se quiere, permanente. Hay reglas, medidas, establecidas desde el punto de vista, inclusive la construcción de nuestras casas ha sido establecida o ha sido hecha de manera tal que tengamos todos un lugar donde refugiarnos. Entonces, en este momento en donde todo es tan confuso, tan reciente y tan doloroso, lo que han recomendado es quedarse en nuestras casas lo más posible. obviamente estar atentos a las sirenas que suenan y ahí irte para el refugio lo más rápido posible y obviamente ayudar a las personas mayores y estar con ellos, cuidar a los chicos. y desde el punto de vista de lo que es el frente de guerra, digamos, colaborar no solamente con lo que uno tenga y pueda para el esfuerzo de guerra, sino que también, como es, darle mucho apoyo de todo tipo, especialmente moral, a nuestros hijos, sobrinos, hijos de amigos, amigos que fueron llamados ahora al frente o que están, de alguna manera, con cierta responsabilidad en el frente de combate. Como lo mencionabas, Mariano, esta es una situación que la conocen, saben cómo actuar, como decías, están preparados los refugios, de hecho funciona el domo de hierro, el escudo de hierro y ante una situación como esta, sin precedentes, un ataque tan sofisticado como fue, me imagino que también se lleva a replantearse muchas de las cosas. Lo hablábamos también un poco con Uri, seguramente se van a tomar, posterior a esta situación, cartas en el asunto de lo que falló. A ver, una de las cosas atractivas de este país, o por lo menos lo que me trajo a mí y a mi familia estar acá, es que hay cinco o diez cosas que no se discuten. Una de ellas es nuestro judaísmo, otra es el respeto y la memoria propia y colectiva con respecto a lo que hemos pasado como judíos a través de los millares de años que tenemos de existencia. Otra es la defensa de nuestra tierra y la defensa de nuestro estado. Ahora bien, esto más allá del armamento y más allá de las estructuras de las cuales no soy ni un tipo de experto, simplemente soy un ciudadano, padre de un soldado, padre de soldados porque mi hija también lo fue, y mi hijo lo es en este momento en la zona norte, lo que te puedo decir es lo siguiente. En este momento no hay espacio alguno para replantear o para hacer conjeturas desde el punto de vista político, desde el punto de vista bélico, desde el punto de vista humanitario. En este momento vamos a estar 120.000% atrás de nuestros chicos, atrás de nuestras tropas, y llorando y con nuestro corazón partido por las atrocidades que han hecho y de las cuales nos enteramos día a día, de los 700 o más muertos que han sido encontrados. Y obviamente, digamos, estar muy vigilantes y muy preparados, digamos, para darle apoyo a nuestros chicos para que esto no pase. Desde el punto de vista local, eso es indivisible, digamos. Inclusive la oposición política se ha alineado desde este momento porque esto, como te decía antes, es muy reciente, muy doloroso y muy sorpresivo. Ya va a llegar el momento en donde todo este tipo de conjeturas, evaluaciones, responsabilidades van a ser repartidas. Este momento es para apoyar, para llorar, para sentir y para, de alguna manera, informar, como lo estoy haciendo yo, mi humilde granito de arena, informar a todo el mundo de esta atrocidad que se ha producido, de este acto terrorífico de terroristas, de ratas humanas que han perpetrado contra amigos, contra hermanos, contra hijos, sobrinos, abuelos, dentro del Estado de Israel. Y esto es lo que le quiero decir a la gente, digamos, que no tiene el privilegio de vivir acá como lo tenemos nosotros. Digamos, Israel no se va a quedar quieto, Israel va a defender a sus ciudadanos y va a defender, como lo es, digamos, hasta el último judío que exista sobre la paz de la tierra. Para eso se creó el Estado de Israel. Me decías que tenés uno de tus hijos que está en este momento en uno de los frentes. Sí, sí. Tengo un hijo que está asignado a una base en el norte del país, digamos, que es un frente que todavía no, digamos, es un frente a tener en cuenta, Siria y Líbano, él está muy cerca de Siria. Pero esperemos que siga así, digamos, en estado latente como está ahora. Porque si se despierta ese frente, cosa que no ha pasado en los últimos 15, 18 años, va a ser una realidad dolorosa. Y peligrosa no solamente para el Estado de Israel, sino para todo el Oriente Próximo, la sociedad judeocristiana en el mundo. La gente tiene que entender la gravedad de este tema. Yo no soy un experto en geopolítica ni nada por el estilo. Lo que sí lo sé es que Israel ha sido la póliza de seguro para todos los judíos del mundo y especialmente para la cultura judeocristiana, no solamente en el hemisferio occidental, sino en todo el mundo donde se pueda practicar una democracia. Entonces, esto no le compete solamente a las comunidades judías o a Israel o a los judíos. Esto le compete a todo el mundo que se precie de ser democrático, moderno y judeocristiano, digamos, en este tipo de cosas. Lo que nos interesa también es, como lo mencionabas, porque el análisis, la lectura, como le decías vos, del conflicto, cómo se van a planteando cada movimiento estratégico que lo fue mencionando el primer ministro Netanyahu, cómo las repercusiones a nivel internacional, hoy lo hablábamos temprano, la reacción de lo que dijo China, lo que hizo Estados Unidos, que según lo que informaron desde Casa Blanca se enviaron portaaviones, y se están escuchando las distintas voces, distintas posiciones respecto ante este ataque. Lo que nos interesaba también nosotros, y es como lo decías al principio, es cómo fue la cronología de los hechos. Y para nosotros también es interesante conocer cómo fueron esos minutos en donde comienza a conocer la noticia, y vos lo mencionabas que tiene que ver con los familiares, con la familia que está cerca, con los amigos. Mi pregunta es si entre algunas de estas bajas estuviste preocupado específicamente, bueno, los mencionabas a tu hermano, pero si tuviste otra situación muy cercana. Todos y cada uno de los 700 que ya han sido contabilizados como fallecidos, así como todos los soldados desde 1948, a quienes recordamos, todos los días de la memoria, del día antes del día de la independencia aquí en Israel, todos son amigos y hermanos. Israel y el judaísmo en el mundo, digamos, no puede desperdiciar una vida más, especialmente a manos de estos bárbaros, ignorantes, asesinos, digamos, que han perpetrado este ataque, llámese por error propio o por mérito militar de nuestros enemigos. Ahora bien, con esto quiero decir que cualquier judío que muera a manos del enemigo o por las razones por las cuales han sido asesinados niños, hombres, mujeres, ancianos, cualquier judío es mi hermano y es una persona por la cual yo voy a querer. Como sé que también, en el caso, Dios no lo quiera, algo que le pase a alguno de mis hijos o a alguno de los hijos de mis amigos o a alguno de mis sobrinos, sé que el pueblo israelí va a estar apoyándome desde el punto de vista moral, desde el punto de vista específico y de todo tipo, digamos, pero la sangre y la muerte de un judío no se puede pasar por alto. Así que, contestando a tu pregunta, cualquier judío que muera es mi hermano. Mariano, gracias por estos minutos que nos brindaste. Por último, la última pregunta que tengo es conocer hoy, cómo continúa la vida, cuáles son las precauciones, cuál es algún sistema que se dé un comunicado oficial de cómo continúan las actividades. Mirá, según lo que dicen los medios y lo que dijo el vocero, digamos, ahí está Galant, ese es el ministro de defensa en pantalla, pero lo que dijo el vocero del ejército es que Israel ya tomó control de todos los poblados y las granjas y las bases que habían ocupado estos animales bárbaros de jamás. Eso es lo primero. Igualmente hay Mejablím, hay terroristas que están sueltos y están siendo buscados por todas partes. Hace instantes volví a casa por eso, digamos, estuve en un esfuerzo que está haciendo la ciudad en donde vivimos, que se juntaron para juntar alimentos no perecederos, alimentos de limpieza, etcétera, etcétera, para mandar al frente, digamos. O sea, la gente está, si bien sorprendida, triste, preocupada, está ocupada. Está respondiendo, digamos, a las expectativas, no solamente en lo que pasó en las últimas 72 horas, porque esto pasó el sábado a la mañana, pero preparándonos, preparándonos para contribuir en lo que sea, en este esfuerzo, para apoyar a nuestros chicos y especialmente para estar al tanto y obviamente para apoyar a un esfuerzo de guerra que esperemos sea corto, pero que en este momento no tiene las mejores perspectivas. Así que a seguir adelante con esto, porque hay mucho en juego, especialmente vida de nuestros chicos. Mariano, gracias por estos minutos que nos brindaste. Valoramos mucho que hayas podido conversar con nosotros y bueno, estaremos, si te parece, estaremos en comunicación. Cuando quieran, te agradezco el respeto y, digamos, a las víctimas y al Estado de Israel. Eso es una cosa que valoro mucho y obviamente yo sé que en Argentina están en una etapa bastante volátil desde el punto de vista de lo que son las noticias, porque están en época eleccionaria, pero lo importante de todo esto es pasar el mensaje y que la gente no se olvide, no se olvide de lo que estamos pasando acá y de la importancia que tiene este conflicto, no solamente para estos metros cuadrados que nosotros ocupamos, sino para la cultura judeo-cristiana en todo el mundo. ¿Ok? Esto, muchachos, esto no es joda. ¿No?